Ya tenemos el top 5 de las reclamaciones de los españoles. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿hay alguien que repita podio? ¿Qué tal? Pues bueno, casi casi, porque en 2016 el podio indiscutiblemente a la cabeza lo tenía Volkswagen, porque el Dieselgate provocó miles y miles de denuncias a lo largo del último año también, pero se ha colocado en tercera posición. Los banqueros son los que han ganado, y doblemente han ganado el número de denuncias y han ganado también en que le han doblado el pulsito que le intentó echar a algún que otro político, tampoco con demasiadas ganas, no han devuelto el dinero de la cláusula suelo a la mayoría de los que han reclamado y han obligado a que la gente, la que se ha animado, pues vaya a los tribunales. En el número uno, la banca. En el número dos de las reclamaciones, Rubén, las empresas de telecomunicaciones. Las compañías, efectivamente, las que siempre suelen estar las primeras, pero que ahora en estos tiempos que corren por determinadas situaciones, pues se altera un poquito la cosa y la banca ha sido la primera, pero además con una diferencia absolutamente espectacular. Dos de cada tres denuncias, el 64% de las reclamaciones que hemos tramitado en Facua han sido contra entidades financieras y han sido alrededor de 15.000 casos los que hemos abierto, los que nuestros equipos jurídicos han iniciado en defensa de los consumidores, 15.000 casos que se dice pronto, sobre todo por cláusula suelo, por esos cobros de los gastos de formalización de una hipoteca que la banca de siempre nos ha cobrado a los consumidores y no tenía por qué, porque es ilegal, y también algunos casos de otras cláusulas abusivas de las hipotecas, como por ejemplo esas penalizaciones absolutamente descomunales, esos tipos de interés altísimos, usureros, cuando nos retrasamos un poco en pagar un recibo. Oye, Rubén, déjame que me vaya a la redacción. Hay una última hora, una sanción de más de 90 millones de euros para los cuatro mayores bancos españoles. Marina Valdés, ¿por qué razón les han puesto esa multa? Pues el motivo por el que Competencia ha decidido poner esta sanción a las cuatro grandes entidades financieras de este país es por coordinarse para ofrecer algunos productos con condiciones diferentes a las que habían pactado previamente con sus clientes. Competencia, como decimos, les impone una multa de más de 90 millones de euros y como decimos, es a los cuatro grandes bancos de este país, esto es el Santander, el Sabadell, el BBVA y CaixaBank. Pacto de precios, multa de 90 millones de euros. ¿En qué quedará esta multa, Rubén? Bueno, pacto de fraude. No solamente hay casos en los que se pacta un precio, se pacta una subida de tarifas. Hoy, por ejemplo, hemos denunciado a Movistar, Vodafone y Orange ante la posibilidad de que esa subida que ahora se pone en marcha y que también se dio el año pasado, el anterior y el anterior del anterior, haya sido pactada, sino que también hay veces en las que se formula un pacto para defraudar a todos a la vez, a los consumidores sin que se den cuenta. Es algo, más o menos, que se dio con esta multa de más de 90 millones que impone competencia. En los swaps se ofertaban unas condiciones que no tenían nada que ver con la realidad. Los banqueros se han forrado a costa de esto. Lo que habría que valorar es si lo que han ganado como consecuencia del fraude son esos 92 o 93 millones de euros o si han ganado muchísimo más, que es lo que habitualmente ocurre. La multa es muy inferior al beneficio ilícito obtenido. En el número uno la banca, en el segundo las telecomunicaciones y me ha sorprendido que en el tercer puesto de las reclamaciones está el sector de la automoción. ¿Venimos de la resaca del Dieselgate? Sí, sí, básicamente es una resaca, efectivamente. Han sido cientos de consumidores que han venido a nosotros y nos han dicho oye, quiero que me representéis en la causa penal abierta contra el grupo Volkswagen, en la audiencia nacional. Y eso ha hecho que, si bien hace un par de años, las reclamaciones contra Volkswagen eran alrededor de la mitad del total que habíamos recibido, pues en el último ejercicio seguía llegando gente, como es lógico, planteando que quería ejercer esa posibilidad de acabar reclamando indemnizaciones. Y bueno, hoy son alrededor de 7.200 afectados a los que representamos como principal acusación particular en la causa que hay en la audiencia nacional. Y luego, justito al lado de Volkswagen, están nuestras amigas las eléctricas y gasísticas. Es el cuarto sector en denuncias, posiblemente por esa coyuntura tan especial de muchísimas reclamaciones por cláusula suelo, que han inflado las denuncias contra la banca, porque todavía hay coletazos del caso Volkswagen, si no seguramente estarían como tercer sector indiscutiblemente más denunciados las eléctricas, por tantas veces que se equivocan, entre comillas, cuando nos facturan y cobran de más, y por tantas veces que viene un comercial a casa, nos oferta una tarifa maravillosamente barata, con el único problema de que esto es una absoluta mentira, y en realidad la tarifa es más cara. Hay que irse hasta el sexto puesto de las reclamaciones para hablar del mundo del transporte y me voy al Congreso, porque en las últimas semanas ha habido muchas quejas por el papel de las concesionarias en las autopistas, y este redondo, ahora el Gobierno se plantea no prorrogar algunas concesiones que caducan. Sí, al menos esa es la intención del Ministro de Fomento, que no está por la labor, desde luego, de alargar las concesiones, aunque queda por saber exactamente qué quiere hacer el Gobierno. Desde luego, la iniciativa aprobada en el Congreso lo que obliga es a renunciar a cualquier tipo de privatización y también obliga a paralizar cualquier procedimiento de licitación que esté en marcha. Una iniciativa, por cierto, apoyada por la mayoría de la Cámara, eso sí, con la abstención del PP. Proponemos que esas autopistas reviertan al Estado y el Estado determine cómo va a hacer o cómo va a implementar una nueva fórmula para el mantenimiento. No se prorrogarán, no se volverán a licitar y se podrá circular libre de peajes por ellas. Me voy a quedar con esto de libre de peajes por ellas, porque si no se vuelven a poner en manos de una concesionaria, si vuelven a manos del Estado, ¿volverán a ser gratuitas o empezarán a ser gratuitas, Rubén? Bueno, en teoría podría ser así y no son gratuitas en realidad. Las estamos pagando su sostenimiento a través de nuestros impuestos. Es una forma de abonar el mantenimiento de autopistas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues posiblemente gestionar desde lo público, que es como mejor se hacen las cosas cuando los gestores no buscan nada raro, no buscan trincar, no buscan beneficiar amiguetes, como algunas ocasiones hemos visto, algunas, bueno, muchísimas ocasiones, hemos visto en determinadas concesiones. Pero bueno, lo que tendría que hacer el Gobierno también es evaluar si cumplen las empresas que gestionan distintas vías, cumplen con las obligaciones que se firman en su momento. No se trata solo de decir, oye, a partir de ahora mantén esta carretera y cobre un peaje, sino garantiza, y ya conocemos el caso brutal de la AP6, donde la gente estuvo hasta casi 20 horas atrapada por culpa de una mala praxis, del grupo Avertis. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Gobierno? Sancionar con dureza. ¿Qué tendría que hacer también? Valorar si se retiran concesiones. No que cuando caduquen no se renueven, que eso es más que evidente, sino retirar concesiones por incumplimientos de contratos. Eso también se puede hacer, lo que pasa es que en España no se estila demasiado. Oye, y te quiero preguntar por otro asunto. Ha llegado un estudio a nuestro conocimiento y nos ha puesto en alerta también de un nuevo fraude al consumidor. Y esta vez, Lobato, hablamos del pescado. Sí, y de qué manera. He intentado hacer algún tipo de chiste con lo de gato por liebre, pero en este caso son pescados. La cuestión es que el Laboratorio Vasco de Atitecnaria ha cogido 300 muestras y se ha dado cuenta de que en muchísimos casos nosotros pedíamos un pescado y realmente no lo era. ¿Cómo han estructurado este informe? Bueno, pues lo han dividido en tres tipos de menú. Son las muestras que han cogido un menú caro. Bueno, pues en esos menús de 50 euros, al menos en un 11% de las ocasiones, el pescado que estábamos pidiendo no era exactamente el que nos íbamos a comer. Miramos un menú un poco más barato. Y atención, porque como suele pasar, sube el porcentaje. Casi un 40% en menús de entre 20 y 50 euros. Pero si cogemos el menú normal, el menú por debajo de los 20 euros, atención, estamos hablando de más de la mitad, más de la mitad de las veces, ese pescado que estábamos pidiendo realmente no es el que nos vamos a comer. Y eso nos señala cuáles son los más sospechosos. Los sospechosos habituales, en este caso, nos encontramos con tres pescados distintos. El lenguado, hasta en un 83% de ocasiones, no es exactamente lo que estamos pidiendo. Merluza en el segundo puesto, atún rojo. La pregunta, mame, en este caso puede ser si, bueno, nos están engañando los restaurantes o, como dice este informe, los restaurantes también son parte de los engañados. Pues da la sensación, Rubén, sácanos aquí de dudas, pero da la sensación que un poco de todo, ¿no? Por un lado engañan a los restaurantes y los restaurantes parece que también nos engañan a nosotros. Y son los responsables al final, aunque les hayan engañado, eso no lo pueden argumentar para librarse de sanciones, pero en cualquier caso, sanciones que no existen. Es noticia un estudio de este tipo, es la primera vez que escuchamos algo así en muchísimo tiempo, que se haya hecho un control, una evaluación, lo hace un organismo de Euskadi, sobre alrededor de 200 restaurantes con esas 300 muestras tomadas, que dan unos datos, pues yo creo que escalofriantes. Si nos están engañando en masa, lo que habría que preguntarse es, ¿por qué en Andalucía, por qué en Madrid, por qué en Castilla y León, no trascienden estudios de este tipo? ¿Por qué nadie inspecciona el mercado? Esto se debería hacer todos los años, y no en 200 restaurantes, sino en 100 y 100, porque en España hay más de 200, más de 2.000, más de 20.000 restaurantes sin duda, y es un sector donde el consumidor tiene muy poca protección. No podemos decir que todo el mundo se dedique a estafar, pero hay un alto índice de engaño, al menos por lo que se podría extrapolar de los datos de este análisis. Lamentablemente, en España no se estila hacer controles en el mercado al nivel que corresponde, y cuando hablamos de controles alimentarios, pues casi que suena a ciencia ficción si pedimos transparencia. Nunca se hacen públicos datos de empresas en las que se les ha pillado un fraude o se ha detectado una irregularidad que da lugar a sanción. Nunca, no conocemos ningún caso de multas contundentes a empresas por fraudes en materia alimentaria. No los ocultan desde la Administración, lo ocultan, y lo tenemos que decir claramente, porque cada año cuando hacemos evaluaciones de informes de los organismos de competencia en materia alimentaria, cada dato relacionado con irregularidades detectadas es absolutamente confidencial. Y una cosa más, tú estás en Sevilla y precisamente desde Sevilla nos llega la siguiente información, porque la policía, Javi Fuente, ha pillado a dos taxistas por manipular el taxímetro. Dos taxistas, mamen, que han quedado absolutamente retratados con lo que ha publicado Emergencia Sevilla. Manipulaban, como bien has dicho, los taxímetros. No un poco, sino bastante. Estas son imágenes que ha ofrecido la policía a los medios de comunicación. Es la operación botón. ¿Por qué botón? Porque estos taxistas, estos impostores, estafaban a la gente que se subía al taxi apretando un botón que estaba en la palanca de cambios que aumentaba como la espuma el precio a pagar en la tarifa final. Fíjense cómo sube el precio en ese taxímetro, pero finalmente, gracias a las denuncias de la gente, la policía ha podido cazar a estos impostores. Por cierto, que no pueden pagar todos los taxistas y claro, ni mucho menos, algunos taxistas de Sevilla, en este caso por Twitter, han publicado y han aplaudido la labor de la policía para limpiar las calles de esta gentuza que están también en el gremio, como ellos mismos han dicho. Otro tipo de fraude también en Sevilla, en este caso, en el taxi. Bueno, dos casos de cientos de profesionales que harán bien su trabajo, pero que manchan, desde luego, a este sector. ¿Qué hay que hacer si nos metemos en un taxi y es tan evidente que corre el contador a esa velocidad tan loca? Rubén. Tomar nota y pedir una inspección. Otra cosa es que las inspecciones controlen. En Sevilla se hacen muy, muy pocas evaluaciones de las irregularidades que se pueden dar en el sector del taxi, por unos cuantos. Hay que recordar que hay alrededor de 30 imputados por organización criminal, unas prácticas delictivas o presuntamente delictivas focalizadas en el aeropuerto de Sevilla durante años. Una asociación de taxistas cuyo líder está imputado por organización criminal, una asociación que tiene ahora mismo presencia en órganos de participación institucional en el Ayuntamiento Socialista de Sevilla. Y no salen de allí, no los echan. Nos parece muy grave, pero a la vez, como vosotros mismos comentabais, es lamentable que haya sinvergüenzas que ensucien la imagen de un sector donde la inmensa mayoría son trabajadores que trabajan muchas horas al día para ganarse el pan y que no solamente tienen la competencia desleal de esas nuevas empresas multinacionales tipo Cabify o Uber, sino que ahora se encuentran que dentro del propio gremio hay timadores que desde luego van a trasladar la idea de que todos los taxistas son iguales y nada más lejos de la realidad. Seguiremos hablando de consumo y de reclamaciones. Rubén, gracias. A vosotros, un abrazo.